Hoy los ponies aterrizaron en la Tierra. ¡Mira! ¡Ahí están! Los ponies provienen de una galaxia lejana, del planeta Vinny. Son absolutamente diminutos, pero muy lindos y divertidos. A los ponies les gusta mucho la Tierra y han venido directamente a jugar. Y aquí viene zanahoria, un poco retrasada, como siempre. ¿Notas cuántos parecen los ponies a las verduras? Realmente no puedes distinguirlos. Parece que el granjero también los ha confundido con su cosecha. ¡Oh, no! Agarró a los indefensos ponies y los metió en una caja de verduras. ¡Y ahora se lleva la caja a la ciudad! Afortunadamente, zanahoria logró esconderse. ¡Oh, pobre zanahoria! ¿Cómo puede salvar a sus mejores amigos? ¡Oh, no! Alguien escondió a Maíz en una caja de madera y quiere llevarlo al supermercado. ¿Te ayudarás a salvarlo? ¡Excelente! Necesitaremos una palanca para sacar los clavos. ¡Pudemos conseguirla en uno de los juegos! Puzzles ¡Mansana! ¡Mansana! ¡Miau! ¡Sí! ¡Libertad! ¡Ole! ¡Ole! ¡Maíz está de regreso con nosotros! ¡Oh! ¡Una huerta no es lugar para la traviesa Remolacha! ¡Rápido! ¡Vamos a liberarla para que pueda saltar de nuevo! ¿Cómo podemos ayudar a Remolacha? ¡Así es! ¡Busquemos una pala y la desenterraremos! Formas ¡Tengo una idea! ¡Hagamos crecer algunos nuevos phonies! Pasa el dedo por el tubo transparente para sacar agua ¡Excelente! Pon el phonie en el carrito ¡Semicírculo! ¡Uno! ¡Simplemente fantástico! Me pregunto qué phonies crecerán aquí Pasa el dedo por el tubo ¡Guau! ¡Qué lindura! Ponlo en el carrito ¡Uno! ¡Estrella! ¡Dos! ¡Estrella! ¡Tres! ¡Extraordinario! ¡Estás haciendo un trabajo brillante! ¡Probemos una vez más! ¡Guau! ¡Hexágono! ¡Uno! ¡Hexágono! ¡Dos! ¡Hexágono! ¡Tres! ¡Hexágono! ¡Cuatro! ¡Simplemente fantástico! ¡Eres tan genial en esto! ¡Tienes unos phonies maravillosos! ¡Estoy tan feliz que podría besarte! ¡Espléndido! ¡La prisionera está liberada! ¡La sandía se atascó en un frasco apretado! ¡Rápido hay que liberarla! ¡Ya sé lo que tenemos que hacer! ¡Juguemos un juego y consigamos un abridor de frascos! ¡Busca y pulsa! ¡Vaya! ¡Son muchos phonies! ¡Juntemos los que sean idénticos! Toca un phonie para ponerlo en una bolsa. La etiqueta te dirá a quién buscar. ¡Ajo! 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 ¡Súper! ¡Estás haciendo un trabajo brillante! ¡Sigamos! ¡Melón! 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 ¡Bien hecho! ¡Juguemos otra vez! ¡Brécol! 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 ¡Brillante! ¡Lo hiciste muy bien! ¡Ey! ¿Qué está pasando? ¡Alguien puso nuestra patata en un costal sucio! ¡Sabes! ¡Esa podría enfermar a una patata delicada como ella! ¡Vamos a sacarla de allí! ¡Oh! ¡Necesitamos un cuchillo para abrir el costal! ¡Vamos a jugar un juego! Patrones ¡Ayuda a tus amigos a ponerse en camino! ¡Coloca los phonies de las cajas en los remolques adecuados! ¡Pon atención a los phonies que ya están allí! ¡Cos! ¿Qué Phony va en este remolque? ¡Cepino! ¡Buen trabajo! ¿Quién se marcha ahora? ¡Lanzana! ¡Estupendo! ¿Qué Fonny va en este remolque? ¡Felicidades! ¡Lo hiciste! ¡Vamos a bailar! ¡Oh! ¡Estoy tan feliz! ¡Nuestra maravillosa patata es libre de nuevo! ¡Oh! ¡Huevo terminó en una olla en la estufa! ¡Me temo que nadar no lo enfriará! ¡Necesitamos un cucharón para sacar al Fonny del agua! ¡Podemos conseguir uno jugando un juego! ¡Wow! ¡Coincidencias! ¡Encuentra a las parejas de Fonny! ¡Toca las cajas para averiguar quién se esconde en ellas! ¡Recuerda qué cajas tienen Fonny idénticos y ábrelas! ¡Nuez! ¡Está bien! ¡Vuelve a intentarlo! ¡Patata! ¡Maravilloso! ¡Maravilloso! ¡Está bien! ¡Vuelve a intentarlo! ¡Nuez! ¡Maravilloso! ¡Champiñón! ¡Champiñón! ¡Tan feliz! ¡Hermoso! ¡Encontraste a todos los Fonny! ¡Miau! ¡Gracias! ¡Eres un verdadero amigo! ¡Súper! ¡Huevo está a salvo de nuevo! ¡Vaya! ¡La pequeña Magdalena terminó en un horno caliente! ¡Sus costados ya están dorados! ¡Rápido! ¡Abre la puerta antes de que se queme! Para abrir el horno caliente necesitaremos un guante de cocina ¡Busquemos uno! ¡Rápido! Colores ¡No están sucios! ¡Lava los Fonny's en el grifo y colócalos en el carrito del color correcto! ¡Goya! ¡Naranja! ¡Correcto! ¡Platano amarillo! ¡Correcto! ¡Platano amarillo! ¡Correcto! ¡Ganahoria! ¡Naranja! ¡Genial! ¡Ajo blanco! ¡Genial! ¡Campiñón blanco! ¡Maravilloso maíz amarillo! ¡Maravilloso viento y naranja! ¡Maravilloso huevo y lámina! ¡Correcto! ¡Increíble! ¡Estoy impresionada con tu trabajo! ¡Eres brillante! ¡Qué maravilloso! ¡Mi querido Muffin está libre de nuevo!